Soy Gustavo II y en este video vamos a resolver el problema 1.54 del libro Introduction to Electrodynamics de David Griffith, la cuarta edición. Y dice así, chequeé el teorema de la divergencia para la función V igual a R cuadrado coseno de tita por el vector unitario R más R cuadrado coseno de phi por el vector unitario tita menos R cuadrado coseno de tita seno de phi por el vector unitario phi. Usando como volumen un octavo de una esfera de radio R, figura 1.48. Y la figura que se muestra aquí es la figura 1.48. Asegúrese de incluir toda la superficie. Y la respuesta es pi R a la 4 sobre 4. Y vale aclarar que el libro no está traducido en español, la traducción está hecha por mí. Pausen el video, traten de resolverlo y luego comparen su solución con la mía. Muy bien, bienvenidos de nuevo. Vamos a compartir la pizarra para poder resolverlo. Y en este caso tenemos un campo vectorial V, que es R cuadrado coseno de tita por el vector unitario R más R cuadrado coseno de phi por el vector unitario tita menos R cuadrado coseno de tita seno de phi por el vector unitario phi. Y queremos chequear el teorema de la divergencia. Vamos a recordar, el teorema de la divergencia dice que el flujo de un campo a través de una superficie cerrada, que la voy a llamar S, es igual a la integral en la región V, la región V es la región interior a la superficie S. Yo tengo una superficie S cerrada, le voy a llamar V. No va a haber problema de confusión con el nombre del campo vectorial, porque no tiene el símbolo de vector arriba. Es igual a la integral en la región V de la divergencia del campo vectorial en la integral, en el volumen. Eso es lo que dice el teorema de la divergencia, con algunas hipótesis adicionales que nuestro campo las cumple. Y nos pide el ejercicio que lo hagamos para esta superficie cerrada, es un octavo de esfera. Acá están los tres ejes X y Z. Y tenemos un octavo de esfera de radio R. R es el radio de la esfera. Mi superficie cerrada S consiste en cuatro superficies. ¿Cuáles son esas superficies? Bueno, el octavo de esfera, este que está aquí. Y para marcar las otras superficies voy a tener que borrar esto que acabo de hacer. Esa es la primera superficie. Después tenemos una superficie en el plano XI. Que es un cuarto de circunferencia. Si yo dibujara el plano XI. Y esta curva que está acá es una circunferencia de radio R. Y esa región marcada es esta que está aquí. Después tengo otra superficie que está en el plano YZ. Que es esta que está aquí. Que de nuevo podemos dibujarla. Esta curva que estoy marcando también es una circunferencia de radio R. Y la superficie marcada en verde es esta que está aquí. Que es un cuarto de un disco. Y la cuarta superficie que es esta que está aquí. Está en el plano XZ. Vamos a dibujar por acá. Vamos a dibujar el eje X así. El eje Z acá. Esto también es un cuarto de circunferencia de radio R. Y la superficie que nos interesa es esta que está aquí. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular esto por un lado. Luego voy a calcular esto. Y voy a ver que los resultados son iguales. Además ya tenemos el resultado en el enunciado del ejercicio. Entonces, lo primero que voy a hacer es escribir acá en un rincón que el flujo a través de la superficie cerrada S debe escalar de A es igual al flujo a través de la primera superficie que marqué, el octavo de esfera. Esta que estoy marcando aquí. Octavo de esfera debe escalar de A. más el flujo a través de esta superficie marcada en negro que está aquí, que está en el plano XY. Podemos identificarla como XY. más el flujo a través de esta superficie que es, vamos a identificarla como YZ. Bueno, más esta superficie que la identificamos como XY. Entonces, para calcular el flujo en la superficie cerrada, tenemos que calcular cuatro flujos. Entonces, voy a empezar por el primero. Voy a abrir una nueva diapositiva. Y queremos el flujo del campo B a través del octavo de esfera. Así que es una superficie abierta. Muy bien, para eso voy a escribir el campo V en los puntos de la esfera, de mi superficie de interés, y el vector de A. Vamos a empezar por el vector de A. De A es un cierto de A por el vector unitario R, porque un elemento de superficie dentro de la esfera, el vector área, es lineal con R. Y este de A es conocido, es R cuadrado, seno de tita, de tita, de fi. Este es este de A, por R. Y ahora, mi campo vectorial V tiene componentes en R, en tita y en fi. Pero como yo ya aquí, en la integral, voy a hacer el producto escalar de V con D A, solamente me va a interesar la componente R, que es la única que va a sobrevivir. La componente R es R cuadrado, ahora mayúscula, porque estoy considerando los puntos sobre la esfera. R cuadrado, coseno de tita, por R. Más otras cosas que no me interesan, porque en el producto V escalar de A, solamente me va a sobrevivir el término de R. Esto por esto. R a la cuarta, coseno de tita, seno de tita, de tita de fi. Así que, la integral que tengo que resolver es una integral doble. Vamos a ponerlo explícitamente como integral doble. V escalar de A, que es lo que acabo de hallar. R a la cuarta, que es una constante, así que ya la voy a sacar fuera de las integrales. Coseno de tita, seno de tita, de tita de fi. El fi va entre cero y pi sobre dos. Recordemos que estamos en el primer octante de la esfera. Y tita también va de cero a pi sobre dos. Y recordemos que las coordenadas espéricas de un punto del espacio cualquiera son R, la distancia al origen de coordenadas, tita. El ángulo fi se obtiene, primero proyectando el punto sobre el plano XI. Este punto, y luego el fi, este es X, este es Y, este es Z. Así que, para barrar todos los puntos dentro, sobre la superficie, perdón, sobre la esfera, el fi tiene que ir entre cero y pi sobre dos, y el tita entre cero y pi sobre dos. El fi entre cero y pi sobre dos. Bien, y esa es una integral sencilla. Vamos a continuar aquí abajo. Es, bueno, R a la cuarta, incluso se pueden separar. Coseno de tita, seno de tita, de tita. La tita va entre cero y pi sobre dos. Y la integral de de fi entre cero y pi sobre dos. Esta es inmediata, esta es pi sobre dos. Esta es muy sencilla. Ni siquiera uno tiene que recurrir a una tabla. Yo aquí voy a poner directamente el resultado. Eso vale un medio. Así que el resultado de la primera integral, del primer flujo, es R a la cuarta, pi sobre cuatro. Entonces, voy a volver para atrás. Vamos a mostrar que esta primera integral, que es la que acabo de hacer, es R a la cuarta, pi sobre cuatro. Que casualmente coincide con el resultado final. Eso quiere decir que la suma de estas tres integrales me tiene que dar cero. Bueno, pero vamos a hacerlo. Vamos a hacer primero la integral en el plano XI, que es esta que está aquí. Voy a abrir una nueva diapositiva. Esta es la anterior. Queremos calcular el flujo a través de esa superficie que está en el plano XI, de V escalar de A. Entonces voy a escribir el de A correspondiente. Me va a convenir trabajar en coordenadas polares. Vamos a dibujar acá el plano XI. Mi punto genérico de la superficie estará por ahí. Para los puntos del plano XI, la variable tita vale pi sobre dos. Este es el ángulo phi. Este sería el R, porque ahora mi punto está sobre el plano XI. Y el diferencial de área en coordenadas polares es esto que está aquí, voy a marcar. Este es de R. Este es R de phi. Este es mi diferencial de área. Es el R de phi por DR. Y el vector unitario, como tiene que ser saliente a la superficie, voy a ir a la diapositiva 1 por un minuto. ¿Sí? Mi superficie está en el plano XI. Voy a borrar algo a ver si puedo. Está en el plano XI. Aquí. En esta que está aquí. Y un vector unitario de esta superficie es, tiene que ser hacia abajo porque tiene que ser saliente a la superficie. ¿Sí? Es este... Es menos de Z. El de A, ¿sí? Es de A por menos... Menos de Z, no, menos Z, perdón. ¿Sí? El vector unitario Z. El vector unitario Z es el que... Tiene la dirección y sentido del eje Z. Entonces voy a ir ahora a mi diapositiva. El de A es por menos Z. Y ahora voy a escribir el V sobre los puntos de mi superficie. O sea, sobre puntos del plano XI. Como bien dije antes, en los puntos del plano XI, la variable tita vale pi sobre 2. Y el vector unitario tita es menos Z. Y los otros vectores unitarios son perpendiculares al tita. Y como yo tengo que hacer el producto de B con D A, solamente me va a interesar la componente tita del campo. Y esa componente tita es R cuadrado, el R genérico, coseno de phi por menos Z. ¿Sí? Porque el campo era... La componente tita era R cuadrado coseno de phi por tita. Así que, más puntos suspensivos. La otra, las componentes en R y en phi no me interesan porque no van a aportar al producto escalar entre B y de A. Entonces cuando yo haga el producto escalar entre B y de A, me va a quedar esto por esto. R cubo coseno de phi de phi de R. Y entonces la integral aquí, que voy a continuarla aquí abajo en azul, me queda que es la integral de R cubo coseno de phi de phi de R. Es una integral doble, voy a ponerlo ahora explícitamente. La R va entre 0 y R. ¿Sí? Porque estoy en esta región que está aquí. La R va entre 0 y R. Así puedo barrar todos los puntos de la superficie. Y el phi va entre 0 y pi sobre 2. Vamos a ponerlas de 0 a R de R cubo de R por la integral de coseno de phi de phi de 0 a pi sobre 2. Bien. La primera integral, esta aquí es R al 4 sobre 4. Y la otra integral, que es la integral de coseno de phi, que es seno de phi, y entre 0 y pi sobre 2 es 1. No es por 1. Así que es R a la 4 sobre 4. La segunda, el segundo flujo, es R a la 4 sobre 4. Voy a ir a la primera diapositiva. Este segundo flujo que acabo de calcular es R a la 4 sobre 4. Ahora vamos al tercer flujo, que es en el plano IR. Acá en este plano de acá. Entonces vamos a abrir una nueva diapositiva. La integral en el plano IZ debe escalar de A. En este caso vamos a hacer el plano ahí. Un punto genérico dentro del plano IZ que tiene coordenadas esféricas R y tita. Para estos puntos el phi vale pi sobre 2. Todos tienen phi igual pi sobre 2. Así que el DA, voy a trabajar en polares también, es R de tita de R. Y el vector unitario, como tiene que ser saliente, es hacia allá afuera, coincide con menos X. Por menos X. Así que, cuando vaya a escribir el campo F, V, perdón, en los puntos del plano IZ, como voy a tener que hacer el producto escalar con DA, y DA tiene dirección de la dirección de X, vamos a ver que de las tres componentes solamente me va a interesar una de ellas. ¿Cuál es esa? El vector unitario phi para los puntos del plano IZ es menos X. Así que, de todas las componentes de V, solamente me voy a quedar con la componente phi. Y esa es menos R cuadrado coseno de tita por phi, que ya le voy a poner menos X. Porque en los puntos de ahí vale menos X. Y cuando haga el producto escalar de B con DA, menos X por menos X, el producto escalar de estos vectores es uno, me va a quedar esto por esto. Así que, voy a seguir aquí abajo, en verde, y me va a quedar la integral doble, ya le voy a poner, de menos, saco el menos para afuera, R cuadrado, R coseno de tita de tita de R. El R va entre cero y R y el tita va entre cero y pi sobre dos. ¿Sí? Si uno presta un poco de atención, la integral es la misma que la que en el caso pasado, lo único que hay un signo de menos. Vamos a ir a es la integral de R cuadrado, coseno de tita, de tita de R, vamos a ir a. Y acá vemos que, también, no, yo me equivoqué, es R cuadrado por R, es R cubo. y ahora sí, la dos coinciden, y por lo tanto, es igual y opuesta a la anterior, es menos R a la cuatro sobre cuatro. Así que, voy a ir a la primera diapositiva en donde estoy poniendo todos los resultados, voy a tener que borrar esto para facilitar. esta integral es menos R a la cuatro sobre cuatro, que cancela a la anterior. Y ahora vamos a hacer esta última, que me va a tener que dar cero. Entonces vamos a la última diapositiva. Tengo que hacer el flujo, y ahora estoy en el plano XZ, debe escalar de A. Acá está el eje Z, acá está el eje X, un punto genérico entre ese plano, tiene una coordenada R variable, tiene una coordenada tita variable, pero para estos puntos phi vale cero. El vector de A es, es hacia allá, es menos I, es colineal con menos I, es de A por menos I. Si yo escribo en coordenadas polares, es R de tita de R por menos I. Y luego tengo que escribir la expresión del campo vectorial V en los puntos del plano XZ. Ahora bien, para los puntos del plano XZ, phi vale cero, y lo único que me va a interesar es la componente de V en la dirección de phi, del vector unitario phi, porque el vector unitario phi en los puntos del plano XZ coincide con el vector unitario I. entonces solamente me va a interesar la componente según phi. Y la componente según phi era, bueno, varias cosas, y me quedaba menos R cuadrado coseno de tita por seno de phi, pero seno de phi tengo que sustituir phi por lo que vale, porque estoy en los puntos del plano XZ, y en esos puntos phi vale cero, así, el seno de cero vale cero, por I. O sea, cero por I. Así que en este caso es bien sencillo el cálculo del flujo, porque esto sigo aquí, abajo, es la integral de cuando haga el producto escalar entre V y de A, me quedará esto por menos, por cero, así que me va a quedar cero, por D, de tita de R, y eso vale cero. ¿Sí? Y eso está claro, porque el campo no tiene componente perpendicular a la superficie, y en el flujo solamente aporta la componente perpendicular a la superficie. Por lo tanto, el flujo vale cero. Así que voy a la primera diapositiva, esto vale cero. Así que el flujo a través de la superficie cerrada es la suma de estos cuatro valores, este se cancela con este y el otro vale cero, así que este es el resultado. Vamos a ponerlo en el flujo de V a través de esa superficie cerrada, S vale pi R4 sobre cuatro. Muy bien, ahora queda calcular el otro lado de la igualdad del teorema de divergencia que es vamos a pasar una línea en la integral de la divergencia del campo en la región interior de la superficie que es ese octavo de esfera. Muy bien, entonces tenemos que calcular la divergencia del campo vectorial, vamos a trabajar en coordenadas esféricas, la divergencia de un campo vectorial en coordenadas esféricas está dado por, para un campo vectorial cualquiera, uno sobre R2 en la derivada con respecto a R de R cuadrado por V sub R más uno sobre R seno de tita por la derivada con respecto a tita de V sub tita seno de tita más uno sobre R seno tita la derivada con respecto a phi de la componente phi del campo V. En este caso me convendría voy a borrar acá para poder trabajar en esta misma diapositiva en nuestro caso V sub R el componente R del campo es R cuadrado coseno tita así que cuando yo vaya a hacer esta derivada que está aquí me va a quedar R cuadrado por R cuadrado coseno tita que es R a la cuarta coseno de tita el coseno de tita va a salir fuera de la derivada así que me va a quedar coseno de tita por la derivada de R a la cuarta que es 4 R cuadrada la componente tita de nuestro campo vale R cuadrado coseno de phi así que cuando vaya a hacer esta derivada es la derivada con respecto de tita de R cuadrado coseno de phi por seno de phi por seno de tita perdón es un tita ahí todo esto es constante para la derivada así que es R cuadrado coseno de phi y la derivada seno de tita es coseno de tita y la componente v sub phi del campo es menos R cuadrado coseno de tita seno de phi así que la derivada de v sub phi con respecto a phi me va a quedar bueno el menos R cuadrado coseno de tita sale fuera porque es constante y me va a quedar la derivada de seno de phi que es coseno de phi entonces cuando sustituya vamos a ver si hacer un poco de espacio acá fíjense que los dos últimos términos se cancelan porque los dos tienen uno sobre R seno de tita y esta que está aquí esta derivada es R cuadrado coseno de phi coseno de tita mientras que esta que está aquí es menos R cuadrado coseno de phi coseno de tita así que estas dos son iguales y opuestas esta en nuestro caso este término se cancela con este y me queda entonces que sobrevive el primer término de la divergencia voy a borrar aquí me queda que la divergencia de nuestro campo V es 1 sobre R cuadrado este que está aquí por la derivada esta que está aquí que es 4 R cuadrado coseno de tita si hay un pequeño error que cuando yo hice la V sub R sexto pero acá copié mal porque es R cuadrado por V sub R así que acá es R la cuarta y por lo tanto acá es 4R cubo acá no es esto es 4 coseno de tita por R cubo así que acá es un R cubo y me queda entonces que la divergencia es 4R coseno tita bien entonces la integral que tengo que calcular voy a abrir una nueva diapositiva es la integral de la divergencia de V diferencial de volumen en la región V es la divergencia 4R coseno tita el 4 sale fuera de la integral R coseno tita por diferencial de volumen y el diferencial de volumen en en esféricas es R cuadrado seno de tita de tita de fi de R entonces hay que hacer esa integral sigo aquí abajo 4 es una integral triple y la R va entre cero y R me va a quedar integral de R cubo porque es este R cuadrado por este R la integral en tita tita que va de cero a pi sobre 2 es integral de sena tita cosena tita me faltó el de R de tita y la integral en fi que es la más sencilla de todas fi va entre cero y pi sobre 2 así que eso me queda 4 este primer 4 R a la 4 sobre 4 que es esa integral la integral de seno de tita coseno de tita de tita ya la hicimos eso vale un medio y la otra vale pi sobre 2 esta tercera vale pi sobre 2 así que 2 y 2 se cancelan en este 4 y por lo tanto la integral esta que está aquí es pi R 4 sobre 4 que coincide con el flujo que calculamos antes muy bien nada más aquí termina el ejercicio bien bien